... Llegaron desde China para montar bicicleta en La Habana, para romper el mito de lo que es ser una mujer bella y para eternizar un amor. Estuvieron ubicadas en algunas de las zonas más populosas de La Habana durante algunos días y desde esta semana están reunidas en la Plaza San Fancún del barrio chino, excepto esta. Son las conocidas damas gordas o gorditas del artista chino Su Hongfei, que después de haber recorrido unas 35 ciudades del mundo, llegan ahora a La Habana para celebrar el aniversario 500 de la ciudad. Inicialmente estaba previsto que fueran ocho esculturas, pero una sufrió algunos daños durante el viaje y no pudo ser expuesta. Primeramente estuvieron en el Parque de la Fraternidad y en el Boulevard de San Rafael. El artista concibió la mayoría en fibra de vidrio, menos esta titulada El Beso. La exposición es de siete piezas, de ellas una en bronce, que es justamente la pieza que da más representativa de la exposición y es la que el artista además donó aquí a la ciudad. Dice, o sea, según palabras del propio artista, es el primer besito, o sea, como él llama la escultura, el besito que él regala a las ciudades, a cualquiera de las ciudades en las que ha expuesto. Según ha expresado el artista, la idea es reflejar la vida cotidiana de cualquier persona, sin importar nacionalidad, y quiso serlo fuera de un espacio cerrado, precisamente para provocar la interacción. El artista venía con la idea de ponerla acá como parte de esta gira que él está haciendo de las gorditas por las plazas más emblemáticas del mundo, como un homenaje al 500 aniversario de la ciudad. Aprovechó la cobertura y entendía que funcionaban como un puente, un lazo para que los chinos y los cubanos pudieran conocerse más uno al otro e interactuar, un punto de contacto. Su Hongfei es un artista chino reconocido dentro y fuera de su país. Tiene piezas en el Museo Nacional de Arte de China, el Centro de Arte de Hong Kong y el Parque Internacional de Beijing. Hoy la conocí, ahora bien pasé por acá y la vi, me gustó, y dije, bueno, voy a quedar una foto para guardarla de recuerdo, muy bonita. Realmente está bonita, está fuera de los niveles normales de todas las esculturas, está diferente. Está el mejor rezo de Havana, Cuba, y también está muy bueno, muy, muy bueno. Ha expuesto en Italia, Australia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. A partir de esta semana estarán todo el mes de enero en la Plaza San Fancon del Barrio Chino, y el día 18 de enero a las 5 de la tarde se hará una gala de reinauguración. Si usted aún no las ha visto, esta es su oportunidad para verlas a todas antes de que emprendan viaje hacia otras naciones. Solo debe llegarse al barrio chino y apreciar la belleza de unas mujeres que nos invitan a celebrar la vida sin tabúes, prejuicios, y aceptándonos tal y como somos. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.